Amigo, la pregunta es, ya teniendo su cita en el consulado de su país, ¿puede realizarse los análisis aquí en Estados Unidos y llevarlos a su cita para la residencia? Muy buena pregunta y la respuesta es sí y no, Belkis. Sí, en el sentido de que yo muchas veces le recomiendo a mis propios clientes en mi bufete de abogados que se hagan un examen médico, porque ¿qué creen? Si se hace el examen hasta que va a su país, y también yo sé que es otro gasto, pero a veces es más económico que ir a ciegas a su país, como en el caso del amigo de Belkis, y allá que le detecten en el examen médico que tiene tuberculosis activo positivo y que le hagan un tratamiento que puede durar meses y el solicitante, que creía que iba por su residencia y volvía en unos días, se queda meses en su país. Entonces, legalmente no, el examen médico se hace en su país de origen. Si lo lleva de aquí, no cuenta. Ahora, que si le hicieron rayos X, que si le hicieron cierto tratamiento, claro que llévelo a la entrevista con el médico en el consulado americano en su país de origen para ver si así evita que le vuelvan a dar ese tratamiento y menos gasto. Pero la respuesta, Belkis, es no, un examen de Estados Unidos no le vale, tiene que hacérselo en su país de origen, en la embajada o en el doctor relacionado con la embajada americana. Pero también recomiendo que lo hagan si sienten que a lo mejor tienen algo o sienten que a lo mejor va a salir algo malo en el examen, hagan uno aquí previamente y así cuando salgan, salen, ah, yo sé que todo está negativo, voy al examen y sé que regreso. ¿Bien? Yo creo que el gobierno estaba muy enojado porque lo encontré yo antes que ellos. No, entonces, porque no veo otra, porque se enseñaron conmigo.